¿Programando, organizando lo que se viene este 2019? Sí, sí, ya estoy. Ya arranco ahora en febrero, arranco la miniserie de Charry en Telefe. Y bueno, y el teatro que voy a arrancar en abril. ¿De qué me podés adelantar la serie con Pablo? Que va a ser un policial muy divertido. Y no, no puedo adelantar. La palabra spoiler pasa por tu cabeza todo el tiempo, no quiero spoilear. Pero es lo más, yo estoy fascinada con formar parte de algo así. ¿Qué te tocas, vos? ¿Se puede decir que te toca hacer? Una policía. Bien. Raro, pero bien. ¿Mala o buena? Buena. ¿Sí? ¿Romántica? No sé, la estoy investigando todavía. ¿Estás conociendo al personaje? ¿Y tuviste que adquirir esas herramientas o ese idioma, ese lenguaje policial? A veces me dijeron, no tengo que saber cómo manejar un arma, cómo... La policía que yo hago es de investigación, así que sí. ¿No manipularme? No, porta, pero no manipula, por suerte, por ahora, por lo que leí. Pero sí, hay mucho vocabulario técnico de la investigación, que está complicado. Estoy aprendiendo a leer. Bueno, preguntarle a Griselda hace poquito también, hizo como un policial, así que algo... Sí, 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 hemos compartido ahora los libros, en las vacaciones leímos juntas y ahí nos contábamos algunas cosas. Miren, ahí está. ¿Tienen fecha para eso, para arrancar? No, ni idea. Bien. Que yo sepa no, pero debe haber. Y después de mitad de año, teatro. Y en abril, estreno teatro, 3 de abril. 3 de abril. ¿Se llama la obra? Delia. Soy Delia. ¿Vos sos Delia? Ay, ya. ¿Sí? ¿Es un unipersonal? No, 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 somos seis, cinco actores. Bien. Hay muchos actores, entre ellos Andrés, Cari Hernández, Luli Liftschitz, que nunca me sale el apellido. ¿Quién más estoy pensando? Ay, qué fuerte. Julián Infantino. Sí. Y yo, y yo estaríamos creo, ya son cinco, ¿no? Sí. Somos cinco. Ah, ya son cinco al final. Y la dije, se va a su nieve. Me encanta Leticia Siciliani, tiene un humor increíble.